Nuestro buzón se llenó, por lo que algunos morenistas consideran omisiones en la lista de los indispensables. Por eso hacemos esta edición extra. Volvemos a mencionar a Adolfo Salazar. Palabra clave, Concordia. Constructor de puentes, joven de diálogo y conciliador. Suena para algo grande. Ovidio Alejandro Villaseñor. Encajeme fue de lo rescatable del gabinete municipal con estudios en el extranjero como le gusta durazo. Pati Medina, méritos de campaña incalculables. Silberto Ayón, abogado igual de Cajena, serio, formal. En temas de administración de justicia sería ideal. Paulina Ocaña ya tiene asegurado un puesto joven con tenacidad y promesa política. Salvador del Castillo y un gran papel poniendo orden en las notarías para que la cuña aprieta. Ellos sin duda son parte de Los Indispensables de las 4T. ¡Saludos!